El GoCast Mirroring de Tengo es un receptor con muchas posibilidades. Conéctalo al HDMI de tu televisor y podrás ver contenidos multimedia en pantalla grande desde Android, Windows e iOS. La señal propia del receptor GoCast Mirroring permite enviar de forma local cualquier contenido multimedia desde tus dispositivos móviles. El GoCast Mirroring también se conecta a la wifi de tu hogar. Lanza los contenidos multimedia a la tele desde cualquier dispositivo conectado a tu red. Clona la pantalla de tu Android sin perder la conexión a internet. Y además, úsalo como control para tus juegos. Clona y extiende la pantalla de cualquier Windows 8.1. Es el uso más apropiado para compartir presentaciones y documentos sin cables. Y además, compatibilidad con Apple. Lanza los contenidos multimedia a la tele seleccionando el GoCast en el icono de AirPlay. Completa el uso de GoCast descargando Media Center de Tengo y mueve contenidos multimedia entre todos los dispositivos de tu red, ya no importa dónde estén almacenados. Y lo puedes hacer todo sin cables.